Más de 4.000 espectadores diarios presentes en la Plaza 21 de Mayo y otros miles pendientes de la transmisión vía streaming de Quique Televisión marcaron el éxito de la 18ª versión del Festival Danza América que se realizó este fin de semana en nuestra ciudad. Me gusta por conocer los bailes de los otros países, por el colorido de los trajes, en fin, me gusta el folclor. Es muy bonito, de todos los países, no de todos, sino que los que están acá presentan unos bailes muy lindos, la cultura de ellos. Sí, yo vengo todos los años a Danza América porque me encanta la música folclorica, me gustan todos los ritmos de cumbia, de Colombia, de la parte del altiplano, de Bolivia, de la salla. El evento logró cautivar a los espectadores que llegaron hasta la Plaza 21 de Mayo a observar los cuadros de danza presentados por las nueve agrupaciones que participaron de esta versión, así como también a miles de extranjeros que lo siguieron a través de la transmisión especial que realizó Iquique Televisión. Ánimo, Ballet Ixtla Huacán de México, otro saludito que nos llega entonces a través de la transmisión de YouTube. No se olviden, díganle a su familia, a sus amigos, a todos quienes quieran ver lo que está pasando acá en Iquique en Danza América, que ingresen a YouTube y que vean, pongan ahí entonces Iquique TV. Los artistas provenientes de países tan diversos como Perú, México y Ghana, entre otros, se manifestaron felices del encuentro de música y hermandad. La verdad me parece muy interesante porque yo nunca me había metido a investigar otras culturas de otros países y ahorita que estamos viendo está muy padre y es como muy diferente. Lo valoramos bien por lo que eso nos sirve por ahí para nuestra academia, enseñar los bailes. Por ejemplo, ayer nos subimos con los de Bolivia, nos estaban enseñando pasos básicos de Bolivia y movimientos Argentina, México y mañana vamos a tener un taller sobre cada uno de cada país. Al menos nosotros como Ballet Folclórico tratamos de igual abarcar y representar toda la zona del país. Andamos ahora con cuadros de Cueca, de Zona Central, también andamos con uno de Rapanui, otro de Patagones que también hicimos en el primer día. Este año el tradicional evento iquiqueño no estuvo exento de problemas en cuanto a su organización, porque los recursos fueron entregados a última hora. El hecho de asignar los recursos en el año 2018 y eso incluye que al momento de licitarse se descuentan el impuesto, el 19% del IVA y la productora además te castiga con un 10%. O sea, si yo hubiera postulado o me hubieran asignado los fondos, los mismos 30 millones que es por concurso el tope máximo para eventos masivos, nosotros manejamos esos fondos en forma directa y se negocia con las empresas que prestan los servicios. Por lo tanto es mucho más viable poder llegar a un buen término. A pesar de estas vicisitudes, el festival fue un verdadero éxito y en la noche final, el grupo de danza folclórica Esmeralda entregó galvanos por su participación a las delegaciones, además de reconocer a los consejeros regionales y al gobierno regional por el aporte dado para la realización del evento. Gracias. Gracias. Gracias.